Hoy no estarías acostándote con el hijo de Lorenzo, enloqueciendo a los dos, probando con el uno y con el otro para ver con cuál te quedas. ¿Los haces competir en la cama, Aurora? ¿O alguna vez fantaseas con tenerlos a los dos juntos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Tranquila! ¡Paren, por favor! ¡Suéltame, Federico! ¡Suéltame! Si tú vas a destruir mi vida, te juro que no voy a descansar. Seguramente hoy no estaría. Claro, acostándote con el hijo de Lorenzo, enloqueciendo a los dos, probando con el uno y con el otro para ver con cuál te quedas. ¿Los haces competir en la cama, Aurora? ¿O alguna vez fantaseas con tenerlos a los dos juntos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Tranquilas! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Federico! ¡Se volvieron locas! ¿Los haces competir en la cama, Aurora? ¿O alguna vez fantaseas con tenerlos a los dos juntos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Tranquilas! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame, Federico! ¡Se volvieron locas! ¡Si tú vas a destruir mi vida! Te juro que no voy a descansar hasta ver...